Ella es Paola Montero, es oriunda de San Pablo, madre y una excelente estudiante de la Universidad de Costa Rica. Ella es la primer mujer en obtener una maestría académica en Ingeniería Eléctrica. En mi proyecto de tesis de maestría académica, consistió en hacer un láser blanco, que no es visible, pasarlo a través de una fibra óptica, que es un vidrio, y a través de eso, a través de los efectos que se produce en la fibra, lo que pudimos obtener es un láser blanco o una luz blanca. Su investigación es tan innovadora en el campo de la fotónica, que su estudio servirá para la detección del cáncer, para realizar análisis clínico y detectar enfermedades tropicales. La maestría abarca muchas áreas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de nosotros, trabajamos en temas relacionados con fotónica y sus aplicaciones. De forma muy específica, lo que hacemos es investigar y desarrollar sistemas láseres para aplicaciones biomédicas. De acuerdo con Francisco Siles, director de la maestría, la Universidad de Costa Rica es la única en la región centroamericana en contar con un laboratorio de fotónica. La ciencia para las mujeres es, yo siento que es bastante fácil. Creo que cualquier mujer puede estudiarlo. Lo que hay que tener es mucho, mucho valor, esfuerzo, conocimiento, practicar, aprendizaje, pero cualquier mujer, hombre, lo que sea, puede estudiarlo. La UCR es la institución que tiene los más bajos precios en posgrados. Toda la especialización ronda en el millón de colones. Mientras que en otras universidades del mundo, las maestrías en ingeniería eléctrica van desde los 3 hasta los 5 millones de colones.